Damos comienzo al acto de clausura del V Congreso Internacional de la Fundación Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, la oración, Fuerza que cambia el mundo. Lo hacemos con las conclusiones del Congreso. Tiene ya la palabra Monseñor Scotti, presidente de la Fundación Ratzinger. Nos hemos sentido fortalecidos en nuestro empeño. Un saludo que ha escuchado toda la gran multitud de peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Ellos se enteraron de los otros congresos, nos han acompañado, oran por nosotros y con nosotros. Ahora, es el momento para una palabra de conclusión. Ayer escuchamos al Padre Bernardo, que citando al Papa Benedicto XVI, nos decía, hace ver que la humanidad auténtica, el llegar a ser plenamente hombre, solo se puede comprender a partir de Dios y en relación con Dios. Y esa relación incluye el habitar con Dios y escucharlo. Nosotros estamos aquí porque nuestra inteligencia está abierta a la fe. Monseñor Ladaria ha dicho a como objeto a Dio mismo. De esto estamos plenamente convencidos y estamos felices. Estamos aquí porque la enseñanza y el testimonio de Teresa, mujer totalmente configurada con Dios, nos afecta y nos afascina también. El film de ayer lo demuestra. Estamos aquí porque, como nos ha dicho Monseñor Ladaria, la oración cristiana es una dimensión de la respuesta en la fe del hombre que se sabe interpelado por Dios y quiere establecer con él un diálogo amoroso. Así pues, nosotros estamos convencidos de ello. Pero esta convención, este fruto de nuestra investigación y respuesta a Dios que nos busca, se convierte en cultura. Entra en un diálogo en diálogo con la cultura contemporánea. La causa, la cambia, la obliga a preguntas reales y exigentes. El Papa Francisco, tal vez ustedes lo saben, durante el ángelos de hace algunos domingos, invitó a los pobres y su hogar a distribuir a los presentes en la plaza de San Pedro pequeños libros de oración. ¿Por qué lo hizo? ¿Necesitaba la ayuda de algún? ¿O ha hecho un gesto evangélico? ¿No nos ha recordado quizá que los pobres de hoy son similes a los pastores del Evangelio? Gente que no tenía poder y no contaba para nada. Y sin embargo, fueron enviados por los ángeles para llevar el mensaje de alegría y paz. Traer la alegría y la paz del Evangelio a nuestro tiempo. Pero, ¿cómo hacer? He leído en Ronda, la revista de Iberia, una invitación para invitar un monasterio en Grecia con un título simbólico. Escucha. Viaje al pasado. Esto es lo que empieza a visitar un monasterio. Un lugar del pasado, incluso mágico, ignorador de nuestra cultura actual. El monasterio es casi un lugar para los arqueólogos, los amantes de la antigüedad. ¿Y el futuro? ¿Dónde está el futuro? ¿Cuál es el lugar de la fe en el futuro? La ronda de Iberia, la ronda de Iberia, el monasterio, un viaje en el pasado. ¿Cuál es el lugar de la fe en el futuro? ¿Por nosotros? ¿Basta la ronda del castillo? ¿Es posible que haya espacio para la fe en el futuro? Nos hemos encontrado estos días aquí para decir que no somos arqueólogos. No somos arqueólogos. No. Queremos ser los constructores del futuro. Y queremos hacerlo mirando el estilo, la pasión y la iniciativa de Teresa. Disípulo y misionero. Según la expresión de Padre Martínez. Así que nos preguntamos cuáles son los pasos a seguir en la conclusión de estos días y antes de la peregrinación de mañana. Hay un salmo el que viene en nuestra ayuda. Es el salmo 42 que nos hace intuir como ser constructores de un futuro para la ciudad del hombre de nuestro tiempo. Envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y que me conducen al monte santo donde tú habitas. solo con esta mirada solo dando este aliento a nuestras vidas permitiríamos que el aliento de Dios como decía el Papa Francisco respire en nosotros. solo así seremos entonces signo eficaz y elocuente de una generación de hombre y mujer hacia el futuro. obras según Teresa mujer y hombre que gracias a la oración fuerza que cambia el mundo si fa castillo diamante cristal. Muchas gracias. Muchas gracias Monseñor Scotty. Concluiremos realmente a las seis en la Eucaristía. A la salida tienen ya los diplomas de certificación de asistencia al Congreso. antes las palabras de despedida de nuestro rector y de agradecimiento don Daniel Sada. Pues ya que este Congreso ha ido de la oración y si es cierto que nuestros mayores en la oración siempre nos recuerdan o nos dicen que la oración por excelencia es la acción de gracias creo que debemos terminar dando gracias. En primer lugar pues como no puede ser de otra manera dándole gracias a Dios porque ha permitido que a pesar del atrevimiento de intentar algo en tiempo récord y contra y contra algunos elementos pues ha permitido que este Congreso haya tenido lo que debe tener cualquier Congreso que es una aproximación científica lo que no debería faltar en cualquier Congreso que es una aproximación también vital y además en este caso ha tenido una pues una experiencia también comunitaria de oración para muchos de nosotros que es con la oración por la excelencia que es la Eucaristía que pudimos compartir ayer y que hoy compartiremos también y ha hecho que sea una cosa muy redonda no solo de pensamiento y de especulación sino algo que seguramente habrá sido vital para muchos de nosotros. Además de agradecer a Dios agradecer a los instrumentos de Dios para que esto pase y a las instituciones que representan en primer lugar a la Fundación Ratzinger por haber confiado y habernos invitado a ser anfitriones de este Congreso y haber podido ofrecer nuestra casa para espero haber hecho sentir a todos en casa propia. Para nosotros es un orgullo y un honor como no hace falta explicar mucho pero nos hacía especial ilusión porque cualquier cosa venía de la Iglesia la vamos a coger con el corazón abierto como no puede ser de otra manera pero tratándose de Ratzinger el Papa emérito significa tanto para el momento en el que está esta universidad como le explicaba en la comida a Monseñor Scotti porque cuando nos hemos querido preguntar en la evolución de la pregunta que es necesario hacerse por parte de una universidad que es ¿qué significa ser universidad? ¿y qué significa ser universidad católica? y buscando como es lógico pues acudiendo a donde está el nacimiento de la universidad que es en la Iglesia y preguntándole a los documentos pontificios al magisterio nos hemos encontrado en estos últimos años con una con una sobreabundancia de 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 referencias para avanzar en en una respuesta que no es fácil a esta pregunta ¿qué significa ser universidad católica? en el contexto del siglo XXI y de cara a la nueva evangelización nos hemos encontrado con una abundancia de aportación por parte del magisterio de 1916 y del cardenal Ratching en esos escritos que que nos han dado muchísima luz y que nos han hecho entender o intentar entender qué significa esto de ensanchar los horizontes de la racionalidad y de recordar cuando Newman decía que no será posible recuperar la universidad en aquello para lo que la universidad nace del corazón de la Iglesia hasta que no logremos ensamblar o acercar o armonizar las ciencias particulares con la filosofía y la teología porque si no no vamos a superar la fragmentación de la vida y del saber en la que estamos metidos en fin todo esto que flota más o menos en cualquier reflexión que uno quiera hacer en Benedicto XVI vamos a decir que ha adoptado una riqueza y una claridad que para nosotros ha sido completamente vital y crucial por eso tenemos especialmente especial cariño a su figura a su magisterio y a su ciencia y nos hacía especial ilusión este congreso aquí porque tiene que ver con nuestra misión y con aquello que nos preocupa nos preocupa llenar las salvas de alumnos pagar los créditos para construir edificios en fin acreditarnos con las acreditadoras tal y todas las cosas que le preocupa a cualquier universidad pero lo que nos preocupa y lo que sabemos que nos jugamos la vida la vida como institución es en aquello de lo que nos pedirá cuentas Dios me imagino que es decir oye para qué puse en vuestras manos una institución de enseñanza superior para qué erais universidad católica porque si es para hacer lo que hace todo el mundo pues para eso nos lo damos o se recarga otra cosa pero es que se nos ha puesto en las manos una pequeña institución como es esta joven pero que estará para intentar hacer de verdad o responder con fidelidad a lo que es el compromiso de la vocación de la universidad católica y en esto el papa Benedicto XVI y el carnal de la chica nos aporta una luz enorme y por eso digo hemos acogido esto con mucho cariño agradecimiento también a la orden del carmero descalzo y a la fundación del quinto centenario que han entretejido y han puesto contenido especial a este congreso y nos han demostrado la fuerza explosiva de la sabiduría y la sencillez cuando se junta en personas y en contenidos y en ciencia y por eso gracias porque este congreso y la chicha de este congreso se debe a este empeño por celebrar de una manera especial algo tan importante como el quinto centenario del nacimiento de la santa y también la vocación que para el resto de la iglesia tiene el carmelo descalzo de ir enseñándonos y seguir enseñándonos a orar o ayudarnos a orar quiero agradecer también especialmente yo creo que en nombre de todos a Isidro Catela que ha sido el muñidor y articulador de todo esto que ha pasado aquí desde que nos supimos de esta posibilidad hace unos meses y lo ha sido también con permiso de su mujer que nos lo prestó ayer en el día de su cumpleaños con la mejor de sus sonrisas agradecer también a todos los participantes en el congreso que han sabido dar el paso al frente de un congreso que a lo mejor podría pasar desapercibido que no lo haya sido para ellos y que haya sido motivo de hacer algo que de lo que estamos muy faltos todos que es de descubrir eso de que las cosas importantes en la vida especialmente en la vida espiritual se consiguen orando y que probablemente el músculo que importa es el músculo de Dios no es nuestro músculo orante y cualquier cosa que nos hace avanzar hacia eso y que nos hace entender mejor eso y este congreso vaya si ha ayudado a ello pues es importante porque de esas de las migajas que caigan de nosotros seguramente hay mucha gente que está colgada de nuestra percha de nuestra percha y de la percha de nuestra oración y saldrán beneficiados y por último decir como declaración de intenciones pero intenciones reales no protocolarias que las conclusiones que ha leído Monseñor Scott y del congreso nos llevan a todos a concitarnos y a comprometernos en que esto no sea flor de dos días ni algo grato de recordar sino algo que tenga algún fruto que Dios pueda conducir y del que vamos a empezar a hablar para dar continuidad a este congreso por parte de la universidad nos hace mucha ilusión y sentimos la responsabilidad de hacerlo así de que haya continuidad desde luego y en primer lugar en la publicación de las memorias del congreso que haremos si Dios quiere con la BAC pero también en algo que se pueda encarar algo práctico que nos lleve a colaborar con la Fundación Ratzinger en una continuidad y fruto de este congreso así es que gracias a Dios gracias a todos y queda clausurado el quinto congreso internacional de la Fundación Ratzinger y el Benito XVI muchas gracias aplausos y el Benito XVI de la Fundación Ratzinger